Somos Solo Uno Somos Solo Uno Y que merecemos todo este amor y todo este calor y todo este apoyo y bondad que nos podemos ofrecer los unos a los otros. Y hoy tengo un invitado muy especial, una persona que he conocido por más de 12 años y que, bueno, hoy tengo el placer de poder traer a este programa. Y su nombre es Juan Pablo Marín Correa. Él es semiótico de profesión magíster en publicidad y mercadeo. Y es una persona que, bueno, desde hace 12 años, como mencionaba anteriormente, ha literalmente cambiado mi vida en muchos aspectos. Me gustaría leer un poquito sobre ti, Juan Pablo, para que las personas sepan con quién estamos hablando. Hola, Sonia. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Muy feliz, muy, muy feliz. Muy feliz de que estés aquí. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, muchas gracias a ustedes también por invitarme. Excelente. Me gustaría leer un poquito sobre ti para que todas las personas lleguen a conocerte un poquito más. Ok, ahora que vas a estar con nosotros. Juan Pablo Marín Correa es profesional en publicidad y magíster en comunicación, industria y creatividad de la Universidad Internacional de Andalucía. Fue así como nos conocimos, por cierto, Juan Pablo, hace 12 años ya. 12 años. Increíble. Trabaja como docente universitario, tiempo en el cual ha realizado investigaciones y nuevos aportes a la comunicación, el mercadeo y la publicidad, en libros y textos como Detrás de los Simpsons, Marketing e Industrias Culturales y Mercadeo Semiótico. Durante 12 años, Juan Pablo ha venido trabajando en teorías semiológicas para su aplicación en investigación de mercadeo, creatividad publicitaria e innovación, logrando explicar de maneras sencillas las diferentes teorías semióticas en el entorno del mercadeo y la publicidad. Juan Pablo trabajó como Qualitative Senior Research Executive en Millward Brown, la región andina. También es conferencista, ¿verdad?, y consultor en mercadeo semiótico. Durante 5 años, se desempeñó como analista semiótico, copy y estratega creativo para la cadena Discovery Networks Latinoamérica. A partir de los 4 años, la condición denominada atrofia muscular espinal fue limitando la movilidad de las extremidades de Juan Pablo hasta el punto de la invalidez. Sin embargo, esta condición no ha impedido que Juan Pablo sueñe y haga sus sueños realidad, y esto es un poco de lo que vamos a conversar hoy con Juan Pablo. Su fe, hoy inquebrantable, pasó por muchas etapas hasta que se ancló en una certeza, la certeza de que Dios late en su corazón a su alrededor y que con Dios todo es posible. Reconociendo y honrando sus muchos logros académicos, realmente estamos aquí como profesionales y personales, pero realmente estamos aquí, entre otras cosas, para escuchar a Juan Pablo motivador, al inspirador, al ángel encarnado, a ese gurú, como yo lo llamo. Yo lo he llamado mi gurú personal, porque realmente siempre tiene una historia, una palabra para inspirarme y motivarme. Así es que bueno, aprovecho esta oportunidad nuevamente para darte la bienvenida, Juan Pablo, y es un placer tenerte aquí en Somos Solo Uno y aquí en Only One TV. Bueno, Sonia, igualmente, pues muchas gracias a Only One TV y a ti también por invitarme a este programa que desde ya pinta muy bien y creo que va a ser una posibilidad y un espacio maravilloso para que podamos compartir muchas cosas con toda la comunidad. Excelente, excelente, así va a ser. A mí me gustaría invitarte, Juan Pablo, a que hablemos hoy un poco sobre, a mí me gustaría que tú nos contaras tu historia. Me gustaría que las personas que nos están viendo te lleguen a conocer tanto como te conozco yo. Así que quiero literalmente que nos dediques unos minutos, bueno, yo me tomé 12 años, pero tú vas a tener solo unos minutos para que nos cuentes. Bueno, vale. Me dijeron que era el pie plano y me formularon unos aparatos ortopédicos que de por sí eran bastante pesados porque tenía unas varillas a los lados muy fuertes y eso fue empeorar un poco la situación porque no tenían la certeza de lo que estaba pasando. Entonces, mi madre estaba en un proceso difícil porque estaba en un proceso de divorcio también. Entonces, ese tipo de circunstancias fueron como agravando aún más la situación y de hecho mi condición que fue empeorando cada día más con la pérdida de la fuerza en los pies, en las rodillas, en las manos. Y pues literalmente era una tortura bastante dolorosa tanto a nivel emocional como a nivel físico porque yo literalmente me desplomaba. Es decir, mis piernas se doblaban y yo caía al piso y con el peso del cuerpo pues caía sobre mis piernas dobladas, sobre mis dedos doblados y me generaban esguinces, torceduras y una cantidad de traumas a nivel muscular bastante fuertes. Entonces, me costó un poquito de trabajo adaptarme al colegio porque no tanto por lo que estaba experimentando a nivel físico sino tal vez por todas esas circunstancias de las que te estoy hablando que de hecho hoy es el día donde caigo en cuenta de muchas de esas cosas porque como digo, uno se pasa la mayor parte de la vida adulta tratando de resolver los problemas de la infancia y la adolescencia o tratando de entender su infancia y su adolescencia para saber qué inseguridades tiene, cómo puede ser mejor persona, cómo puede aportarle más a la sociedad y pues como dicen por ahí, cómo puede salir adelante. Entonces, hoy en día me he dado cuenta de muchas de esas etapas que viví y eso ha sido muy bueno porque me ha ayudado también a sanar todos esos momentos y a perdonar todos esos momentos y a ir construyendo una nueva persona no sobre las dolencias ni sobre los traumas sino sobre el fortalecimiento que eso deja en el ser humano. Entonces, bueno, logré adaptarme al colegio y fui experimentando con mucha fuerza el rigor de la enfermedad como tal porque además de las caídas pues también eran muchos los dolores musculares en las piernas, las fiebres, lo que llamamos acá en Colombia el desaliento, el desánimo y mi mamá tuvo la oportunidad de llevarme donde un médico, yo soy de provincia, soy de Manizales, que es la capital de Caldas en el eje cafetero y mi mamá en ese tiempo tuvo la oportunidad de traerme a Bogotá a la capital para que me viera un médico alemán y él diagnosticó que era distrofia muscular progresiva y que lamentablemente con ese diagnóstico pues no tendría una expectativa de vida muy alta y máximo por allá hasta los 20 años porque este tipo de enfermedades musculares afectan el diafragma y básicamente quedan las personas pues sin poder respirar por sí mismas. La enfermedad siguió su evolución y pues mi mamá buscó por todos los medios formas de aliviarla, de hecho me metió también en acupuntura que fue una otra tortura esa literalmente si era tortura china porque me clavan agujitas por todo el cuerpo. ¿Qué edad tenías tú en ese momento? En ese momento yo tenía siete años, siete u ocho años y bueno no, pero a pesar de eso pues me metieron al colegio y empecé a estudiar y tuve la oportunidad de vivir varios ambientes en ese sentido, el ambiente de una escuela pública y el ambiente de un colegio privado. De la escuela pública porque teníamos una familiar que era maestra en la escuela pública y ella se ofreció a llevarme bajo su tutela para que yo me fuera adaptando al estudio y a todas esas personas. Y bueno, fue así como fui aprendiendo a convivir con personas de diferentes índoles sociales, culturales y en todo sentido y pues fui creciendo y llegó la adolescencia y pues fue también tremendo porque obviamente si la adolescencia para un muchacho en nuevas circunstancias físicas normales es difícil, pues para mí las inseguridades fueron mucho más fuertes y de hecho lo que les contaba ahorita con la situación de mis papás y pues mi mamá fue una mujer que fue huérfana de padre y madre, entonces le tocó sola sacarnos adelante a mi hermana y a mí y pues vivir con un hijo en una situación de discapacidad tan fuerte pues no es nada fácil. Y me gustaría preguntarte... Dime. Me gustaría preguntarte por ejemplo en el caso de las amistades, ¿cómo fue el apoyo que tú recibiste de las personas que te rodearon en esa época? Tú me hablabas de los colegios, veo que tu tía también fue de mucho apoyo. En fin, me gustaría que me contaras un poquito tu experiencia en relación a otras personas. ¿Cómo fueron ellos, digamos, creciendo a tu lado en relación a tu condición? Bueno, la ventaja es que los niños se sorprenden con mucha facilidad, pero con esa misma facilidad se les olvida el tema. Entonces, fue muy, digamos, muy chévere o muy bonito porque los aparatos ortopédicos eran antiestéticos totalmente. Entonces los niños miraban y se preguntaban por qué. Pero cuando yo les explicaba por qué, pues nos volvíamos amigos y nos volvíamos compañeros. Y de hecho en el colegio tenemos 20 años de egresados y todavía nos vemos porque cuando yo tenía más dificultad para caminar tenía que prenderme de una o dos personas. Entonces eran ellos, yo me prendía de ellos así, de los hombros, y ellos me ayudaban a caminar. Y una anécdota bonita de esa época es que yo me prendía de ellos, de dos de mis compañeros, yo levantaba las piernas y ellos salían corriendo. Entonces llegaban al salón de clase tarde con la excusa que venían conmigo. Pero lo más cómico es que los demás niños del colegio pensaron que eso era un juego y comenzaron a hacerlo todos. Entonces se convirtió eso muy a lo... La bella inocencia, ¿no? La pureza. La bella inocencia. Entonces se volvió eso muy a lo forexón, ¿no? Qué lindo. Entonces fue una época difícil, pero también fue una época muy bonita en ese sentido por los compañeros del colegio y por todas esas personas que estuvieron ahí para darme un apoyo. Ya cuando estaba en la universidad, pues ya la espalda no me dio para sostenerme en pie. Me dolía bastante y tenía bastante dificultad para sostenerme en pie. Y decidí, pues, tomar la silla de ruedas, que no la había querido tomar esa opción a pesar de las caídas y a pesar de los riesgos que corría de tener una fractura o de tener ese tipo de cosas. Pero descubrí con la silla que tenía más libertad porque no tenía que esperar que las personas me acompañaran, sino que podía moverme solo. Entonces, que eso que a lo que tal vez le tenía tanto temor, cuando ya tuve esa realidad, pues la vi ya de otra manera y empecé a ver las cosas de otra manera. Una de las cosas que noto en la medida que escucho tu bellísima narración y este recuento de este periodo de tu historia es que definitivamente Juan Pablo Niño siguió soñando, porque yo te veo que del colegio pasaste al bachillerato, ¿verdad? Y del bachillerato pasaste a la universidad y te veo creciendo a través de tus retos, pero de esa misma manera abrazando que tú querías más de la vida y completamente decidido a ir por ello, ¿no? Sí, de todas maneras es algo que creo que hay muy dentro de mí, que no logro a veces interpretar muy bien y tampoco tengo necesidad de hacerlo. Pero es algo que me ha motivado con mucha fuerza porque en los momentos en que yo me sentía tan mal y en que mi mamá me veía tan mal, me decía, bueno, ¿por qué no se retira del colegio un año? Sí, ¿por qué no descansa? Porque todas maneras los médicos le decían que tenía que descansar y mi rutina era la rutina normal y típica de cualquier muchacho de colegio y yo le decía que no, que yo iba a seguir y caminar tres cuadras, que son unos 300 metros de mi casa del colegio, para mí era una tortura porque tenía que hacer un esfuerzo muy grande y tenía que subir una pendiente, pero también me motivaba que algún día yo podría subir esa pendiente caminando o que podría subir esa pendiente en un carro que yo pudiera manejar y que yo también podía tener mi propia vida, podría tener mi casa, podría tener un trabajo, podría ser la vida, que podría ser cualquier persona y cuando estuve en la universidad, pues también empecé soñando con hacer un posgrado, con estudiar más de lo que me apasiona y lo que me gusta, que es la comunicación y la semiología y pues Dios me dio la oportunidad de conseguir una beca y de conseguir un cupo y que me patrocinaran el viaje, pero pues tenía que ir solo, así que fue mi primera salida del país, solo en mi silla de ruedas me fui a un lugar que no conocía, donde no sabía quién iba a encontrar y que básicamente esas son las cosas bonitas también de las aventuras que uno corre cuando es joven y cuando quiere vivir, ¿no? Que por encima de lo que sea uno quiere vivir y quiere hacer las cosas y por encima de eso no hay nada que se pueda interponer en la vida de un ser humano. No hay nada que pueda detener a un soñador, ¿verdad Juan Pablo? Exactamente. Tú sabes que yo recuerdo y en este momento me gustaría mencionar que fue exactamente en ese viaje, ¿verdad? En ese viaje a la rápida España, donde Juan Pablo, Marín Correa y yo tuvimos la oportunidad de conocernos y a partir de allí nuestra amistad y nuestro vínculo profesional creció, se estableció y creció y se ha mantenido a lo largo de todo este tiempo. Y bueno, Juan Pablo para mí ha sido estructural en mi formación como profesional, en mi formación personal e inclusive en mi formación como una practicante de la espiritualidad y como una reverenda, como una ministra, porque digamos que tu fe creciente, ¿verdad? Esa fe que yo vi en ti crecer y fortalecerse, de alguna manera yo me identificaba con esa fe y yo podía ver como mi fe crecía y se fortalecía y era como que fuimos compañeros de travesía en el fortalecimiento de nuestra fe. Entonces es algo que me gustaría comentar y me gustaría hacerte una pregunta porque fíjate tú nuevamente, lo más fascinante de tu historia, de esto que estás compartiendo con nosotros en este momento, es ese Juan Pablo que de niño a adolescente a joven a adulto, ahora ya ha graduado en la universidad, se va hasta España, ¿verdad? A la rápida Huelva, España, ¿verdad? Y allí sigues soñando, o sea, efectivamente recibes tu título de magíster, ¿verdad? Inclusive suma cum laude con las mejores notas y los mejores honores, ¿verdad? Y regresas a Banizales, Colombia. ¿Y qué pasa? Porque yo sé que viene mucho más después de eso. Bueno, ¿qué pasa? Básicamente en ese momento fue un momento cúspide de mi vida porque sentía que todos mis sueños estaban haciendo realidad y que todo lo que había luchado había valido la pena y que había más por delante y que me podía lanzar a lograr todo eso. Otro de los sueños más grandes y los anhelos más grandes que tenía en mi vida era tener un excelente trabajo en una agencia de publicidad, ser un excelente director creativo, un vicepresidente creativo, un planner. Y pues Manizales es provincia y no era tan fácil salir de allí porque, digamos, las condiciones económicas y las condiciones profesionales en ese momento, si bien ya tenía una maestría, pues no tenía tampoco mucha experiencia, ¿no? Apenas estaba empezando. Entonces empecé a buscar trabajo en otras ciudades con la duda de pronto de muchas personas si podía o no podía porque vivir en otras ciudades no es tan fácil. Más cuando uno ha vivido toda su vida en una ciudad pequeña, irse a una capital e irse a una metrópoli en una silla de ruedas en una condición como la mía, pues no es tan fácil. Pero lo que yo pensaba era si en esas ciudades hay personas que están discapacitadas como yo, ¿por qué yo no puedo vivir allá? Excelente. Entonces ese era mi principio, ¿no? Y bueno, mientras buscaba trabajo, que empezó a no dárseme el trabajo y empecé a ver el lado oscuro, decidí aprovechar mi tiempo y seguir trabajando en mi tesis de maestría, que era un tema que me apasionaba muchísimo, que era un análisis semiológico de los Simpson, de la serie animada, y llegué a tener tanto material y tanto análisis que decidí armar el libro y empecé a enviarlo a muchas editoriales sin que ninguna me diera opción de publicación. Hasta que en un momento una editorial en España, Laberinto, me dijo, bueno, vamos a publicarle su libro. Entonces para mí eso fue un logro muy grande porque los colombianos a veces no tuvimos tan buen prestigio internacional, yo no tenía experiencia en ese momento, era mi primer libro, nunca había escrito un libro, y ellos no conocían absolutamente nada de mí. Entonces simplemente el texto por sí solo se vendió, se dio a conocer y gustó, y bueno, y ahí empecé como a salir más adelante. Luego vinieron las cátedras en las universidades y vino la posibilidad de trabajar con Discovery a freelance y tener varios proyectos, que eso fue una tabla de salvación muy grande, pero cuando llegaron, llegó el momento en que yo no evolucionaba más académicamente, por más que estudiara, por más que leyera, porque el espacio académico no daba para que yo creciera más, no tenía las facilidades profesionales, entonces mi situación económica desmejoró muchísimo, entonces quedé como mi Dios me trajo al mundo. ¡Ay, ay, ay! Entonces en ese momento dije, bueno, fue una crisis de fe muy grande, fue una crisis muy difícil, donde una noche le dije yo a Dios, mire, bueno, esta vaina tiene que haberse ido para algo y tiene que valer la pena, porque es que esto no tiene gracia. O sea, que yo haya hecho todo esto y que los dos juntos hayamos construido toda esta vida, en la cual también fueron participantes muchas personas, empezando por mi mamá, que fue la persona que también se comprometió más con mi causa, porque cualquier otra hubiera podido decir, me voy y lo dejo, ¿sí? pero mi mamá siempre estuvo ahí. Entonces, tantas personas que estuvimos en este proyecto de vida, para dejarlo acá como que no vale la pena. Entonces, hombre, yo lo único que le pido es que mi vida cambie. Y mi vida empezó a cambiar. Mira, después de oírte compartir con nosotros esta historia de esta manera tan maravillosa, hay un punto que me llamó muchísimo la atención y tiene que ver con el hecho de que tú comentabas que la parte, digamos, la época más oscura, ¿verdad? La época en la que tú te sentiste como, digamos, como habías perdido un poco el norte, por así decirlo. Habías terminado la universidad, habías terminado, inclusive, tu posgrado, ¿verdad? Estabas en esa búsqueda de, bueno, ¿qué voy a hacer? Sentías que de alguna manera el entorno no te estaba ofreciendo las oportunidades que tú querías, ¿verdad? Que el corazón de un soñador quería. Pero tú me dices que en ese momento oscuro, nada más que, tú sabes, para sacarle provecho a la oscuridad, se te ocurre escribir un libro, ¿ok? Escribes un libro, el libro de detrás de los Simpsons. Y después de eso consigues, por supuesto, detrás de tu perseverancia y gracias a tu talento, ¿verdad? Y seguramente a la maravillosa expresión que de hecho es ese libro, ¿verdad? Porque he tenido la oportunidad de verlo. Y de conocer su contenido, tú consigues que una empresa española te lo publique. Y entonces me estás hablando, no puedo evitar realmente fascinarme, ante el hecho de que en un momento difícil y oscuro, ¿sabes? Tu corazón dice, tú tomas esta decisión de decir, ¿sabes qué? Déjame hacer algo bueno y constructivo y creativo de este vacío, ¿no? Y crea un libro. Era este vacío, de allí surge este libro. Pero además de eso, tú después tienes un diálogo con Dios, donde tú puntualizas a Dios. Y entonces le dices, mira, hemos llegado lejos. Tú y yo hemos llegado lejos. Hemos construido grandes cosas. Hemos hecho muchas cosas juntos. ¿Qué viene ahora? Yo quiero más. Y entonces me gustaría, me gustaría que me hables un poco más de ese más, ¿ok? ¿Cómo se fortaleció esa unión con Dios y qué surgió? ¿Qué pasó allí, a partir de allí? Bueno, básicamente, como te decía, mi anhelo era muy grande por salir quizá como de ese hoyo negro, donde no había muchas alternativas ni muchos caminos, y donde cada vez me sentía ahogado y asfixiado y atrapado en un lugar, en una situación en la que no quería estar, en la que quizás no estaba preparado para estar, porque mi alma de soñador me había pintado, me había imaginado un futuro diferente. Entonces, lo que yo estaba viviendo no tenía nada que ver con lo que yo había soñado y con lo que yo quería para mí. Y tampoco me hacía merecedor del caso contrario. Claro. Entonces, dije, no, hombre, a ver. ¿Cómo hacemos aquí? ¿Cómo hacemos esta vaina? Entonces, empezaron a aparecer en mi vida personas y cosas. Como tú, por ejemplo, que me hablabas de otras ideas, de un nuevo pensamiento, de muchas cosas. Aparece una persona que la primera vez que lo conocí, ni siquiera lo conocí, hablé por teléfono con él, y me hizo una pregunta que a mí me dejó loco. Me dijo, ¿estás sufriendo mucho? Entonces, yo le dije, sí. Entonces me dijo, bueno, vamos a hacer una sanación de vidas pasadas. Y vamos a empezar a cambiar a ver qué hay ahí. Y de hecho lo hicimos y yo me quité un peso inmenso de encima y empecé a escuchar una programación neurolingüística sobre la salud. Y ahí hablaban mucho de un libro que se llama Un curso de milagros. Y casualmente hablaban en esa programación neurolingüística del curso de milagros y mi hermana lo había comprado hace unos días. Entonces, y mi hermana no lo veía. Entonces, yo lo cogí y yo empecé a leerlo, ¿no? Y empecé a tratar de entenderlo. Y empecé a mirar otras cosas. Y fueron llegándome mensajes, por todas partes, de cambiar mi punto de vista, de cambiar mi manera de ver el mundo y de ver que habían otras posibilidades. De hecho, uno de esos ejercicios curiosos es que cuando uno toma la silla de ruedas, uno siente que la gente lo mira y que te miran todo el mundo y te está mirando. Pero uno con el tiempo pierde esa sensación porque tal vez uno se acostumbra. Y yo ya me había acostumbrado a estar en la silla de ruedas y a ir aquí y allí a moverme por todas partes. Entonces, en ese momento tenía una novia y esa novia me dijo, yo no entiendo la gente por qué te mira tanto en la calle. Si tú no eres una persona diferente a los demás. Yo pensaba dentro de mí, pues sí soy un poquito diferente. Pero en mi forma de ser, no sé. Y físicamente también lo soy. O sea, uno no puede negar lo que uno es. Claro. Pero me vino una idea a la mente y ahí es donde vemos la diapositiva de la silla. Entonces dije, bueno, pues si me están mirando, esta es una oportunidad para vender este espacio de la silla como un espacio publicitario. Entonces... ¡Ay, excelente! Entonces fueron surgiendo como unas ideas de ese tipo y fui empezando a ver caber la vida de otra manera y de otro modo. De hecho, me paré algún día en un parqueadero para discapacitados donde estaba el logo de la silla de ruedas y de hecho quedé mirando el logo en sentido contrario. Y yo como que veía una figura ahí en sentido contrario. Entonces dije, bueno, como la semiótica es lo que estudia la cultura a través de los signos, pues este signo qué significa o si le damos la vuelta, cómo cambia su significado. Entonces, cuando yo le di la vuelta a ese signo de la silla de ruedas, ya no veía la discapacidad y ahí podemos ver la diapositiva de las sillas de ruedas. Ya no veo la discapacidad, sino que veo un sol que nace entre unas montañas, que es el mismo logo de la silla de ruedas. No tienes que cambiarle nada, simplemente lo miras desde otro punto de vista. Y ahí es donde viene una teoría japonesa que se llama el Weiji que dice que en toda crisis hay oportunidad. Y pues obviamente por mi formación en mercadeo, en publicidad, pues yo sabía que eso era así a nivel teórico, pero pues de la teoría a la práctica, como decimos acá, del dicho al hecho hay mucho trecho. Pero estaba viendo que había otro mundo, que había otra forma de ver las cosas, que las cosas eran distintas y que no tenían necesariamente que ser ni como yo las creía que fuera, ni como pensaba que la gente creía que fuera. Porque el peor error que uno comete ahora es que los demás piensan esto de mí, pero no sabemos si en realidad si están pensando eso de mí. Y si lo piensan, pues no importa. O sea, el hecho es, yo siempre digo, muchas veces no necesitan que nadie crea en uno. Uno necesita creer en uno mismo y tener la fe de que lo puede hacer. Entonces, bueno, empecé y seguí buscando oportunidades en Bogotá y en otras ciudades. Tuve algunas alternativas, pero en ese momento no me sentí en la capacidad de tomar la decisión y de irme solo a otra ciudad. Yo creo que tenía que esperar a que empeorara más el asunto. De hecho... El regalo de la desesperación, como lo llaman por ahí. Muchas veces dicen que uno no toma las decisiones sino ya cuando está al borde del abismo, ¿no? Pero pues el hecho no es dar el paso adelante, es dar el paso atrás. Entonces ahí es donde uno dice, no, uno sí puede dar un paso atrás. Si uno está al borde de un abismo es mejor que el paso atrás. Que eche reversa, ¿no? O sea, echar reversa no tiene nada de malo. O sea, entonces... Sobre todo si lo haces para después tomar la suficiente fuerza para dar el salto, ¿cierto? O para dar otro rumbo, ¿no? O para cambiar de dirección. O para cambiar de dirección, exactamente. Entonces, nada, yo dije, no, pues, me voy... Tuve la oportunidad de... Se me dio una oportunidad de una cátedra acá en Bogotá y para venir a Bogotá yo debía haber hecho una rifa para recoger fondos para poder venir a Bogotá. Para poder costearme el pasaje y para poder venir a Bogotá. Y tuve muchas personas que fue lo más bonito. Muchas personas me ayudaron. O sea, nadie me dijo cómo se le ocurre a usted, cómo va a hacer eso. No, todos pusieron de mi parte, de su parte, perdón, me ayudaron con el amor más grande y hasta unas hermanas, unas monjas de Manizales, a quien aprecio mucho, me pidieron un permiso en un colegio para que yo pudiera ir a vender las boletas allá. Entonces, era algo muy chistoso porque yo estaba sentado en mi silla, en el patio del colegio, yo hubiera o hiciera solo como fuera vendiendo mis boletas para una rifa, una boleta de un dólar. Entonces, la gente se imaginaría, bueno, este señor, pues, es pobre o, pues, necesita, o no sé. Pero lo que no sabían es que era un profesional, un magíster, que había escrito libros, que había trabajado con Discovery, que era una persona que tenía un perfil muy, muy superior a nivel académico. Y un ángel encarnado. Y quizá una persona superior a nivel de humildad y a nivel de ser capaz de reconocer que por más cosas que uno tenga en la vida, pues, no se puede perder que uno es un ser humano como cualquier otro y que, como dice alguna canción de Arjona, en todos los lados de las clases sociales se sufre. ¿Sí? Entonces, nadie sabe con la sed que otro bebe, ni por las circunstancias que pueda estar pasando una persona. O sea, afortunadamente, pues, yo pasé mi prueba y conseguí lo que necesitaba para venirme a Bogotá. Me vine solo a una ciudad que no conocía a conocer el sistema de transporte que, de hecho, acá, pues, sí hay para discapacitados. La ciudad no está tan bien desarrollada, pero, en términos de acceso para discapacidad, pero, pues, bueno, me vine a buscar dónde vivir y digo que me vine con una mano adelante y atrás la silla porque... Tu buena amiga, tu compañera. Exactamente. El dicho dice que se vino con una mano adelante y otra atrás, ¿no? Pero, de hecho, yo me vine solo con una adelante, entonces, con la otra empujaba la silla. Muy bien, muy bien. Pero empecé acá, empecé desde cero porque, bueno, quise traer las cosas que tenía en Manizales. De hecho, vivía uno de esos momentos en donde a uno se le acaba la ropa, se le dañan los electrodomésticos, hasta la colchón se le daña. Entonces, yo no quería traer absolutamente nada y empecé desde cero. Y empecé a conocer esta ciudad, a levantarme temprano, a coger el sistema de transporte que me llevara hasta los extremos de la ciudad, que con un pasaje que cuesta más o menos .90 o un dólar y me recorrí a toda la ciudad y empecé a conocerla sin GPS porque no tenía para eso el tipo de tecnologías. Exacto. Entonces, por ahí me compré un mapa y entonces el mapa yo lo rayaba y trazaba y empecé a hacerme el mapa mental de la ciudad y empecé a buscar mucho, mucho, mucho y al siguiente semestre se me dieron buenas oportunidades en universidades y empecé a hacer mucha docencia universitaria. Mira, Juan Pablo, me gustaría interrumpirte un minuto porque antes de seguir me gustaría que habláramos un poquitito sobre los sponsors, sobre los patrocinadores que hacen posible Somos Solo Uno aquí en Only One TV y además porque quiero que dejes un poquito de la historia para después. Bueno, dale. Entonces te voy a invitar a hacer eso, voy a leer información sobre nuestros patrocinadores y mientras lo hago o antes de que lo haga me gustaría recordarle a nuestra audiencia que gracias a estos patrocinadores nosotros estamos aquí. Así que estamos muy agradecidos y muy felices de poder compartir la información de nuestros patrocinadores con nuestra audiencia. Y nuestros patrocinadores son madguts.com Ofrece servicios de intercambio para bitcoins que es una divisa digital. Ahora los bitcoins se pueden cambiar a divisa americana. Euro a la moneda británica a la australiana y a la canadiense también. También nos patrocina usgoldcoins.com usgoldcoins.com Andy Gauss dueño de usgoldcoins.com es nuestro amigo y consejero personal para inversiones de monedas raras de plata y oro. US Gold Coins elimina el misterio de la inversión en Money Day. Llama hoy a un representante directamente a 1-800-HOT-1-800-HOT-COIN 1-800-HOT-COIN 1-800-468-2646 Ahora a continuación tenemos a Messi Grill donde la cocina mediterránea se encuentra con un sabor moderno. Ahora también ofrecen desayuno y están localizados en la octava avenida y la calle 55 en New York a dos cuadras de Columbus Circle Entonces bueno nada quería nuevamente hacer una un pequeño pausa una pequeña pausa para nuestros patrocinadores gracias a ellos estamos aquí y así pues darme otra vez la oportunidad de seguir escuchando tu historia espléndida y fascinante Juan Pablo y habíamos quedado en ese punto en el que nada estabas en Bogotá ¿verdad? con tu mapa trazando líneas ¿verdad? usando el transporte público y dispuesto a seguir conquistando el mundo un pasito a la vez y entonces cuéntame ¿qué pasó? Bueno pasó que empecé me dieron oportunidades y pues empecé como a comprar las cosas que necesitaba yo compartí apartamento con un colega porque no me alcanzaba al comienzo para tener un apartamento para mí solo entonces compartí apartamento con él disfrutaba muchísimo nos hicimos muy buenos amigos y ya cuando se me dio la oportunidad de poder tener estos trabajos pues me tomé un apartamento un apartamento para mí solo y empecé a a a a a a a a comprar la cama a comprar televisor y a comprar las cosas que iba necesitando estábamos entonces bueno nada hablábamos un poco sobre esa experiencia de esa búsqueda en Bogotá me estabas contando de estas oportunidades que comenzaron a surgir oportunidades de docencia y como esa pues una trajo la otra y me gustaría saber cómo cómo sigue la historia bueno entonces básicamente tomé el apartamento para vivir solo y empecé a modularlo poco a poco a conseguir las cosas que necesitaba y ya a tiempo después como a otros seis meses más o menos se me presentó la oportunidad de adquirir un vehículo con carro automático ese era un sueño yo había tenido durante toda mi vida porque pues a mí me daba mucha libertad y mucho más en una ciudad tan grande donde hay que movilizarse distancias largas donde es complicado pero pues bueno yo había hecho mis intentos de manejo pero no me habían dejado por el temor normal a que no era capaz de manejar porque tenía compromiso en los pies y en las manos para manejar y bueno pues me senté yo solo y tomé la decisión y dije no lo voy a hacer y entonces voy a buscar quien me ayuda con esto y busqué una persona que hacía adaptaciones para vehículos y me dijo no usted perfectamente puede manejar yo todavía no sabía ni cómo lo iba a hacer ni cuándo pero me le medía el asunto entonces como a todo Juan Pablo como a todo adelante con mucha responsabilidad con con todo con todas las normas siguiendo todos los procedimientos y bueno nada empecé a manejar y y me fue supremamente bien de hecho ya llevo dos años manejando he hecho viajes intermunicipales he ido a otras ciudades he ido a Manizales y eso fue un logro muy muy grande y bueno ya seguí con con mi trabajo en en las universidades y empecé a trabajar con agencias de investigación de mercados y luego me llamaron de de Milward me buscaron de del área cualitativa y se me dio la oportunidad del del empleo que yo había tanto soñado tanto había anhelado no en una agencia de publicidad pero sí en una agencia de investigación de mercados y entonces ahí fue donde fui senior qualitative research executive y bueno lo disfruté un tiempo fue un trabajo de mucho aprendizaje un trabajo bastante fuerte otro de esos sueños hechos realidad otro de esos sueños hechos realidad y muchos muchos sueños hechos realidad otro de mis sueños que se hace realidad es poder visitar ahorita Miami y bueno espero tener la oportunidad de que compartamos muchísimo en ese viaje Juan Pablo ya que yo estoy por acá yo espero que sí de hecho de hecho bueno son muchas muchas cosas bonitas las que empezaron a a darse y conocí una mujer maravillosa también con la cual pues tengo una relación de más de dos años y medio es una persona que me ha cuidado muchísimo me ha acompañado ha sido mi ángel de la guarda aquí en Bogotá y bien como digo yo todo sobre ruedas excelente suena bellísimo me encanta y una de esas cosas maravillosas te lo digo o sea sencillamente cuando yo he tenido días difíciles o cuando yo pienso de alguna manera ese aspecto de mi personalidad temeroso pretende convencerme de que no de que no puedo de que no soy suficientemente buena de que no tengo lo que se requiere de que etcétera soy muy alta o muy bajita o muy gorda o muy flaquita para mis sueños yo siempre pienso en ti tú eres una de esas personas a las que yo vuelvo recurrentemente y me motiva y me inspira a tenerte en mi vida nuevamente como un amigo y como un profesional y bueno nada algo que me encantaría que compartieras con nosotros es qué haces para mantenerte conectado con esa noción de tu poder superior me gustaría hacerte esa pregunta ¿tienes algún tipo de práctica algún tipo de actividad la música la escritura en fin cuál es tu canal cómo te conectas tú con Dios bueno hay varias cosas primero pues la vida tiene sus altibajos en todo momento o sea no es que sea un tiempo malo y otro tiempo bueno de hecho todo todo está como como en que en situ todo comparte el momento en todo momento el hecho es aprender a sacar las cosas buenas de esos momentos que a veces no creemos que sean tan buenos y a ver las cosas de otra manera y a poderle sacar provecho de hecho lo que estoy hablando es parte de una charla una conferencia que yo oriento que se llama Sobre Ruedas que es precisamente aprender a ver las cosas desde otro punto de vista y aprender a cambiar los paradigmas sobre los cuales nosotros gobernamos nuestras vidas y tomamos decisiones en nuestras vidas la otra cosa importante es saber que no estamos solos y que Dios siempre está ahí y que a veces parece que no estuviera entonces si uno si parece que no está pues llamarle la atención ¿no? entonces bueno ¿qué vamos a hacer? porque es que esta vaina o sea tú tienes un plan universal yo soy parte de ese plan universal pues prácticamente yo como que soy una herramienta un instrumento tuyo entonces ¿qué vamos a hacer? dame pista dame pista Dios la colabore dame guía dame guía ¿y cómo te abres a esa guía? cuéntame mira lo que tú dices es esa conexión que en mi caso particular es algo muy muy ¿qué te digo yo? algo que yo no logro describir pero que siento te pongo un ejemplo un día iba por la calle iba en mi silla de ruedas por una calle bastante transitada de tráfico yo iba por el andén y de pronto empezó una ventisca tremenda entonces claro levantó todo el polvo y yo cerré los ojos pero se me olvidó parar ¡ay, ay, ay, ay! ¡ay, ay, ay! ¡ay, ay, ay! seguí caminando en las sillas de ruedas ¡ay, ay, ay! cuando al menos pensé había caminado más de 10 metros con los ojos cerrados ¡oh! y no me había salido del camino ¡wow! pero había había una luz interior que me decía que podía seguir tranquilamente ¡claro, claro! y de hecho como esa situación me pasaron varias en Bogotá y eso es parte de la fe parte de sentir que como ustedes dicen somos uno solo pues somos uno solo con el universo el universo es parte de nosotros el aire que respiramos estamos totalmente comunicados y todas las sensaciones no es una cuestión de palabras ni de pedir ni de si lo puedes verbalizar pues chévere pero es una cuestión de sentir que ahí está una esencia y que hay algo muy poderoso que te acompaña que te impulsa que te motiva que te ayuda a sacar adelante todo en la vida porque pero que no quiere decir que no vayas a sentir de pronto tristeza o melancolía o nostalgia porque es parte de la vida es parte de los sentimientos naturales que tenemos en este en este espacio material en el que vivimos entonces mi conexión es esa logro también despegar mucho con la música de hecho me visualizo mucho bailando a ver si me puedo parar de estas sillas de ruedas que tal vez mi sueño definitivo también después de haber soñado tener una silla de ruedas de titanio que por si son muy costosas y yo no tenía la posibilidad económica de obtener una silla de titanio y hace año y medio el servicio de salud me dio una silla de titanio entonces yo bueno esta es como la última como una de las últimos sueños de pronto en el estado de la silla de ruedas y el hecho de compartir con mis alumnos todos los días de aprender con ellos de compartir todo lo que significa la docencia pues a mi me llena mucho y me conecta mucho y me alimenta muchísimo y sabes que al mismo tiempo mientras te escucho hablar no puedo evitar recordar esas imágenes que narrabas a lo largo de tu historia cuando tú decías por ejemplo cuando tú te recostabas sobre los brazos de tus amigos y ellos te daban la oportunidad de movilizarte a través de ellos y todas esas personas y esas cosas que poco a poco fueron surgiendo esta empresa española que contribuyó con la publicación de tu libro todas las oportunidades que surgieron en Bogotá no porque no las buscaras efectivamente las buscaste la oración más poderosa que tú diste una de las más poderosas que tú has hecho es accionar tú siempre has soñado pero siempre has tomado la acción para lograr tus sueños entonces es muy bonito ver como se ha concretado en tu vida esa unidad con Dios y esa unidad con todos esos instrumentos amorosos de Dios todas estas personas estas oportunidades estas situaciones estos empleos etcétera que se han ido materializando en la medida que tú has estado dispuesto a ir por ellos y de hecho hay algo muy bonito que me ofrecían mis compañeros y era poder correr o sea yo corría con las piernas de ellos y sentir el viento en la cara o sea es una cosa que también hay que aprender a valorar o sea a uno se le olvida todas las cosas y todo lo sorprendente que era de niño coger tierra tirársela hacer diabluras empantanarse bueno hacer travesuras y a uno se le va olvidando todo eso y por eso tal vez muchas personas se marchitan yo trato que el niño que vive dentro de mí esté constantemente vivo esté tomando el pelo a los compañeros a la gente me consta me consta a los amigos a los compañeros me consta y bueno y disfrutar de todo lo que es la vida en la medida de las posibilidades que uno tenga yo recuerdo me gustaría preguntarte termina con el recuerdo y me gustaría hacerte una pregunta bueno yo una de las cosas que a mí que yo extraño mucho de poder caminar es bailar a mí me gusta mucho la música hace como unos 4 o 5 años yo cerré los ojos y me imaginé que estaba bailando con una mujer y muy curioso como a los 8 o 15 días me fui para un bar con un amigo y entonces cuando él entró al bar lo sacaron a bailar de una y yo me puse a conversar con la amiga de la persona que lo sacó a bailar y en un momento dado yo estaba en una silla muy alta mis pies casi iban al piso yo estaba sentado en esa silla y ella me abrazó y bailamos que bello entonces fue algo muy bonito también que bello recuerdo en todas las circunstancias también es bueno mucha gente dice que uno no puede ir de recuerdos pero ese tipo de recuerdos son muy bonitos y son muy buenos porque hay muchas formas de hacer las cosas y hay muchas formas de ver que todo es posible no es extraordinario realmente nada recordaba mientras te escuchaba hablar es como hacer este recuento de toda esta historia maravillosa que tú nos has comentado de cuál ha sido el rol de Dios en tu vida cuál ha sido tu comunicación con Dios y con todos sus instrumentos amorosos y la pregunta que yo te quería hacer es si tú pudieras definir un propósito para Juan Pablo el propósito de tu vida ¿cuál dirías tú que es el propósito de tu vida? ¿para qué está Juan Pablo aquí? que esa es la pregunta y primero te tengo que aclarar algo que me dio vuelta en la cabeza durante muchos años era el por qué ¿sí? ¿por qué a mí? ¿por qué esta situación? ¿por qué esta tal? bueno ¿por qué no a mí? pero más allá del por qué no a mí o por qué a mí pues hay razones que yo no tengo que entender o sea yo no tengo que entender las razones por las cuales Dios me dio la posibilidad que tengo hoy y que he tenido en esta vida y las posibilidades que he tenido y que me ha dado esa energía y esa fuerza maravillosa para voltear las circunstancias y ponerlas a mi favor y para poder tener la posibilidad de hacer la vida que tengo hoy porque yo vivo solo en Bogotá en un apartamento vivo solo me hago mi desayuno a veces me hago el almuerzo me hago mi comida lavo mi ropa hago mis vueltas trabajo tengo mis sueños de aquí en adelante y cuando cuando personas como tú me piden que hable de esto cuando mis alumnos de hecho la semana pasada me pidieron que les ayudara con una con un documental que van a presentar a una convocatoria sobre un personaje que tuviera una vida un poco diferente a los demás entonces cuando yo veo eso cuando veo que en mis conferencias me dicen chévere que hable del tema es una historia bonita pues yo pienso en mi propósito es como mostrarle a la gente que hay otra forma de ver las cosas por más difíciles que sean las circunstancias porque ser cuadrapléjico es como suena es muy duro entonces tú considerarías que tiene mucho que ver todas estas cosas que has compartido con las personas últimamente cuando tú notas que la gente te llama y te dice oye Juan Pablo narrame tu historia cuéntame un poquito de cuál ha sido tu vida cómo te has mantenido inspirado y motivado cómo has logrado tanto aun cuando en teoría podías haber verdad como te decía tu mamá cuando eras un muchacho y te decía quédate un año quédate un año tómate un año de descanso y tú decías no mamá yo puedo yo voy a seguir sí de hecho la opción sería muy fácil digamos para mí hubiera sido muy fácil vivir con mi mamá de hecho nunca nos faltó la comida nunca nos ha faltado gracias a Dios mi mamá siempre ha tenido todo en regla en la casa una persona muy ordenada muy responsable y muy cuidadosa de todo entonces para mí sería muy fácil y para el común de la gente también porque es una persona que está en silla de ruedas como está en silla de ruedas pues no se puede mover no puede trabajar y vive con la mamá claro claro es una historia que suele ser hasta común exacto sí esa es la más común entonces yo decidí y tomé la decisión que por más bonita que fuera esa vida acompañando a mi mamá pues también sería muy bonita una vida llena de aventuras llena de sueños llena de realizaciones llenas de también de mostrarle al mundo que que se puede y que se pueden hacer cosas maravillosas y que se puede lograr todo lo que uno tenga en la mente siempre y cuando se lo proponga y siempre y cuando involucre a ese personaje que que siempre está ahí que es Dios nada sencillamente te escuchaba conversar sobre sobre cómo definitivamente quedarte en tu casa nuevamente una vida hermosa verdad también acompañando a tu mamá y sin duda verdad sin ningún ánimo de decir que no que no es una vida digna o hermosa pero en tu caso pues tú tenías otros sueños o sea tú tenías otras ambiciones tú tenías otras creencias y tú fuiste por ellas y entonces ha sido muy hermoso ser testigo a lo largo de estos 12 años verdad que he estado que he sido tu amiga pero además en esta hora que nos has dedicado entrar en contacto con ese personaje tan espléndido que eres tú y siempre tan tan inspirado y tan deseoso de compartir con nosotros tu historia y recordarnos como decías tú que vale la pena soñar sabes que vale la pena soñar y que de verdad los sueños se logran si ponemos detrás de ese sueño verdad todo nuestro empeño toda nuestra fe y que y si descansamos además en esa en la certeza de que hay algo mucho más grande que nosotros verdad que nos contiene y que a la vez emana a través de nosotros que está allí para nosotros que es la fuerza que nos va a permitir hacer aquello que parece imposible porque si tú te pones a ver si es posible para qué necesitaríamos una fuerza superior verdad si lo puedo hacer con mis recursos personales para que yo necesitaría algo más verdad no necesitaría de algo más pero es cuando se hace difícil es cuando aquel proyecto es más difícil que es más está por encima de lo que es factible para mí cuando yo puedo de verdad descansar en los brazos de ese poder superior verdad llamémoslo Dios Universo como queramos llamarlo literalmente descansar descansar en sus brazos para tomar las fuerzas para la oración más poderosa que hay que es la acción entonces realmente tú encarnas esa tú encarnas ese mensaje tú eres una de esas personas que a mí me ha puesto más en contacto con esa realidad de que yo puedo ser protagonista de mis sueños y yo personalmente te lo agradezco muchísimo y ahora que puedes que has tenido la oportunidad y has escogido compartirlo con nosotros pues mucho más y entonces nada me gustaría me gustaría preguntarte algunas palabras ya llegando al final de este programa hay alguna idea que te gustaría compartir con nosotros digamos ya para finalizar tienes algo que decirnos que clama que quiere tu corazón decir antes de que terminemos somos solo uno bueno pues darte las gracias también porque en muchos momentos ha sido un apoyo espiritual muy grande para mí como te decía ahora todos pasamos por por las circunstancias adversas que no son tan fáciles de llevar ninguna situación adversa es fácil pero bueno Dios siempre pone en nuestro camino las personas y las circunstancias que nos ayuden a tomar solución y a volver a tomar el camino que quiere que sigamos para su gloria y para nuestro bienestar también pues compartir con con ustedes este rato que a veces parece que fuera muy corto para contar tantas cosas y para compartir tantas cosas pero también que es un precisamente por eso un espacio muy muy enriquecedor y muy muy bonito para poder llevarle a muchas personas este mensaje y pues bueno estamos en internet y cualquier comentario cualquier pregunta pues pues bienvenido muchísimas 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 gracias Juan Pablo yo recuerdo que desde hace mucho tiempo yo había querido tener esta oportunidad de hacerte una entrevista tú eres una de las personas que yo conozco que siempre he considerado que mereces todo el aire y toda la línea que te podamos dar porque tienes un mensaje muy poderoso que muchos necesitamos recordar y tú nuevamente lo encarnas y nada me gustaría remontarnos un poquito a esas fotos que hemos visto el día de hoy verdad el Juan Pablo Niño el Juan Pablo Niño que se atrevió a soñar esa semilla del soñador que pudimos ver y después la consecución de algunos de sus sueños me gustaría que otra foto vimos Juan Pablo hoy bueno no tenemos fotos de de la silla de la anuncia acá del loguito de la silla inclinado que es el todos son parte de la conferencia de Sobre Ruedas que de hecho es un libro que estoy escribiendo con con todas estas experiencias con todas estas anécdotas para para motivar a las personas y y pues bueno chévere que a veces lo más difícil no es escribir el libro sino encontrar quien lo publique mira de ti no me sorprende nada yo estoy segura de que vas a manifestar tu publicación pero inmediatamente entonces bueno chévere como 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 tener tener una una buena editorial que es como mi próximo paso mi mi sueño en mi próximo paso en este momento estoy pasando por una situación laboral un poco compleja pues también aspiro a ubicarme nuevamente laboralmente pero 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 estoy tranquilo estoy con con mucha paciencia con mucha calma en manos de Dios y pues dedicándome a todas estas cosas que de verdad son las que le llenan a uno la vida de alimentos espirituales así es amigo y lo de las fotos tenemos la otra también del carro que es una una parte muy importante en mi vida el poder conducir el poder moverme el poder sentir la fuerza de un motor que que es una sensación bastante bastante chévere el motor le da a uno también saber que tiene el control sobre esa máquina le da a uno también la fuerza de esa máquina es algo muy bonito y sentir el viento en la cara claro esa sensación tan rica que has compartido con nosotros y nada te lo juro yo escucharte siempre me remonta una frase que yo ya te he compartido antes que tú tú me recuerdas lo que uno un soñador puede hacer desde una silla de ruedas tú eres un personaje una persona un hombre auténtico y real que me recuerda lo que un soñador puede hacer desde una silla de ruedas y ese es un mensaje que yo quiero compartir con nuestra audiencia hoy hemos llegado al final de nuestro programa yo le quiero dar muchísimas gracias a Juan Pablo Marín Correa Juan Pablo muchísimas gracias una cosa más si alguien sabe de un tratamiento un buen tratamiento para la atrofia muscular espinal pues chévere que nos haga saber porque pues también rico poder bailar claro que sí a que así sea y amén yo te veo yo te veo y mantengo abrazo y abrazo mi corazón y mejoraciones ese deseo Juan Pablo así es así es que así sea amén muchas gracias a ti muchísimas gracias mi audiencia querida audiencia de Somos Solo Uno mi audiencia querida de Only One TV pues nada ha sido un programa maravilloso espero que hayan disfrutado tanto esta entrevista con Juan Pablo Marín Correa como lo he disfrutado yo un hombre extraordinario que nos recuerda que bien vale la pena soñar y que una de las oraciones más poderosas que podemos hacer siempre es nuestra acción es tomar acción en relación a lo que amamos y a lo que queremos entonces me despido de ustedes muchísimas gracias por favor manténganse conectados que viene mucho más en Somos Solo Uno y seguiré trayendo personas tan extraordinarias como Juan Pablo Marín Correa y como tú y tú y tú y todas aquellas personas espléndidas que me están viendo y que están viendo a Only One TV muchísimas gracias muy buenas tardes muy buenos días muy buenas noches donde quieran que estén y sean muy muy felices dulces bendiciones y y y y y